Tu eres apenas una niña y mira como te han tratado Me hago pedazos cuando miro que tu tiempo se lo entregas a un tarado que no sabe valorarlo Y cuantas veces te lo dije que empezaras a olvidarlo Yo con el sueño de estar siempre a tu lado y si tengo unas sonrisas es porque el sueño se ha logrado Escúchame bien Te voy a hacer loquita y cuando te quite con mis labios la camisa Te voy a dar mil besos por un lugar en más extremos de tu cuerpo Voy a hacer que su recuerdo lo congeles en el tiempo y que cuando grites mi nombre al fin lo borres por completo Escúchame bien Te voy a hacer loquita Y aquí estas mejor chiquita Ay no mas Y cuantas veces te lo dije que empezaras a olvidarlo Yo con el sueño de estar siempre a tu lado y si tengo unas sonrisas es porque el sueño se ha logrado Escúchame bien Te voy a hacer loquita y cuando te quite con mis labios la camisa Te voy a dar mil besos por un lugar en más extremos de tu cuerpo Te voy a hacer que su recuerdo lo congeles en el tiempo y que cuando grites mi nombre al fin lo borres por completo Escúchame bien Te voy a hacer loquita Te voy a hacer loquita